Muchas gracias, presidente. Y yo creo que en la misma tesitura, creo que todos aquí estamos para apoyar al ejército y por lo mismo también pedirle al general, presidente Sandoval, pues sobre sus desafortunadas declaraciones que hizo hace unos días, pedirle que se abstenga y que como bien dice la diputada, pues aquí tenemos que ver por el bien de todos los mexicanos y no tomar partidos. Es por lo mismo que pues hacer un extrañamiento por esas declaraciones donde invita a la gente a sumarse a algún proyecto porque creo que el ejército es una institución neutral y así se debe de mantener y es importante que así sea. Entonces, sobre todo porque el artículo 17 de la ley de disciplina del ejército y la fuerza aérea lo dicen y pues pedirle solamente que como bien dice la diputada, todos trabajemos de la misma forma, todos vamos a ver en favor del ejército y que también de un lado u otro, pues no se hagan. No se hagan este tipo de comentarios en favor de ningún partido político. Es cuanto.